qué tal amigos cómo están bienvenidos soy tu amigo Héctor Camacho hoy les voy a mencionar mi top 5 de autos chinos que puedes comprar ya en México autos con mucha calidad autos que están investigando y bueno vamos a hacer esto mientras manejo amigos qué te parece si ya platicamos un poco de autos el día de hoy pues nos vamos a salir del tema de las antenas vamos a hablar de autos un tema que es muy interesante amigos si vivís en los años 90 2000 tal vez cercano a los 2000 si vienes de los 80 creo que es más arraigado en aquel momento hablando de autos y hablando de cosas chinas creo que antes tenemos esa ese pensamiento que las cosas chinas eran de baja calidad eran productos que te iban a durar solo unos instantes y se iban a descomponer eso es lo que tenemos en el pensamiento o nos nuestros padres nos indicaban que si vas a comprar algo algo de tecnología que principalmente era eso buscaras que no fueran de china buscar las cosas de eeuu cosas de de hong kong que era muy famoso aquel entonces que compraras cosas de hong kong y bueno de corea que era también muy famoso pero lo que menos te pedían que compraras era cosas chinas el día de hoy ha cambiado las cosas la tecnología los mercados todo lo que lo que hay en este momento que está llegando chino tiene muchísima calidad ha mejorado bastante han tenido rediseños los primeros autos chinos tenían algunas algunos defectos han mejorado mucho con esos nuevos rediseños nuevos nuevos modelos y créeme que un auto chino ya compite con cualquier auto de las marcas tradicionales así que les voy a dar mi top 5 mientras manejamos amigos vamos a comenzar con el primer auto de este segmento estoy hablando del chile y digo 4 por es un auto no auto si no es como una pequeña camioneta que está muy arraigado en méxico tener ese tipo de autos que son autos más grandes tiene la cajola incorporada en el mismo habitáculo del auto son 55 pasajeros pero tiene sensación de que ser un auto más grande aunque son compactos son autos urbanos prácticamente no es acá lo tenemos un motor de cuatro cilindros 1.5 turbo nos da 150 es un auto muy refinado tiene mucho equipo conectividad lo clásico apol y android puedes conectar tu teléfono directamente a tu pantalla seis bolsas de aire diseño bastante bonito me gusta mucho me gusta en este caso el diseño que parece que tuvieras un auto muy grande no sé si tienes esa sensación si se te ha puesto un auto de esos en la parte de atrás cuando están manejando y lo es por retrovisor piensas que es un auto bastante grande como la sensación cuando atrás de ti se pone una camioneta lobo una ram de ese tipo de camionetas muy grandes esa es la sensación que sientes cuando se te pone un chile y digo en la parte de atrás sientes que es un auto bastante grande y te das la sensación de que lo te tienes que mover para quitar para que este auto pase eso es lo que pasa con este con este pequeño auto no pequeño es una gran auto y bueno este empieza a perder los 400 mil pesos por ahí más o menos el asunto de este chile y vamos a mi número 2 de este top de 5 autos chinos que te elegí para ti el día de hoy vamos a seguir con otro que es un auto también grande este llega desde shanghai china es la misma versión de la anterior es un auto urbano un auto compacto pero con esas dimensiones un poco más grandes que lo hacen agresivo no es totalmente como un sedán pero tiene esa sensación amigos estoy hablando del mg zs este comienza de los 400 mil pesos tienes hoy bolsas de aire abs y control de estabilidad luces led con conectividad en una pantalla de 10 pulgadas la por apple car play el android auto tiene buenos materiales también es este 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 pequeño auto tiene la sensación de que estás en un auto muy caro tiene buenos materiales en el habitáculo te das cuenta que tiene todo al alcance botones pantallas el aire el encendido las pantallas el el la pantalla de instrumentos todo está bien acomodado los materiales son son imitación piel obviamente pero te da la sensación de tener en tus manos un auto muy caro pero obviamente es un auto de una gama de cuatrocientos mil pesos pero creo que vale la pena tiene buena relación precio beneficio sientes que estás en un auto bastante grande tiene un motor de cuatro cilindros 1.5 turbo y aquí es donde le falla un poco a este tiene 103 caballos de potencia por el peso vehicular en carretera en un rebase así de esos misterios que tienes que rebasar al al trailer en su vida el motor creo que es un auto un motor chico nos da 103 caballos de potencia en lo que te da un jet a una cosa sin un auto pequeño ahí es donde les falló al mg creo que es donde falla esta versión de del zeta ese que tiene solamente 103 centímetros cúbicos de potencia caballos perdón caballos de potencia y creo que es donde está fallando poco en este en este sentido pero fuera de eso si es para ciudad para pequeños viajes si no eres que de meter el pie para para acelerar es un auto que creo que vale la pena amigos vamos ahora mi número 3 este es un auto de tradición también llega desde china es también de la familia mg es estamos hablando del mg5 tiene tres versiones y comienza de los 298 mil pesos y por ahí de los 350 mil pesos yo cuando vi este auto en la en el momento por el rediseño estén tuve la sensación de que estaba viendo un jet a y tiene más o menos el diseño muy muy parecida a las líneas muy redondeadas bastante estilizado pero siento que es un jet a por fuera obviamente no estamos hablando de nada del interior el diseño yo lo pienso como un jet a así que no sé no sé tú qué piensas al ver este este mg5 y bueno tiene control de estabilidad frenos abs pantalla quemacocos buenos materiales te digo parece un auto más caro a pesar de que sea un mg5 algo que me gusta mucho del mg5 es el tiempo de entrega si quieres un auto para comprar y que lo saques casi casi la agencia de que lo pagas este es un auto de ese no te no hay lista de espera hay muchos autos en el mercado llegas a la agencia y de inmediato te lo dan cuatro cilindros 1.5 113 es o caballos de fuerza como lo conozcan no es calcaballos de potencia 113 auto bastante bien tiene creo que el mismo motor del anterior el mgz s z s 113 centímetros caballos de fuerza así que pues creo que es algo que está bien siendo un compacto amigos vamos a ver número 4 les vamos a hablar hoy de un auto que ha llegado hace poco es el o moda o 5 es un auto sedán 6 bolsas de aire motor 1.5 litros turbo 146 en caballos de potencia tracción delantera tiene las famosas cajas cbt de 8 cambios nos da 18 kilómetros por litro los anteriores no les había dicho pero casi todos andan por ahí del estilo están cercanos a los 17 a 20 kilómetros por litro y la versión de inicio este o moda o 5 nos vale 399 mil pesos lo mismo amigos tenemos el info entretenimiento pantalla de 10 pulgadas conectas tu apple lo conectas tu android sin ningún problema y bueno son el diseño me agrada también mucho las luces led que vienen por todos lados y las luces diurnas que están todo el tiempo prendidas hace que la enfrente de este auto se vea muy agresivo los materiales son buenos tiene obviamente imitación piel asientos y volante el frente todos los laterales de las puertas materiales ricos están están agradables la sensación también es buena no se ven no se ven materiales duros rígidos no sé si recuerdas porque algunos autos como el chevy como los pointer que manejaban y plásticos duros cuando se acaba de la agencia pues estaba bien no nos llevan ruidos pero al paso del tiempo como se van aflojando los materiales el auto tenía muchos ruidos en este caso creo que en el moda o 5 no va a tener ese problema porque no tiene todo es plásticamente pero son materiales como más suaves y supongo que con el tiempo no vamos a tener tantos ruidos para este auto pues ese es número 4 y vamos con el número 5 es un auto que ya es de tradición en méxico hemos tenido varias varias versiones tenemos hoy un rediseño estoy hablando de la veo 2023 o 2024 llegas a la gente te dicen que es el 2024 aunque te lo facturen en el 2023 es el aveo 2023 y en eeuu salió como sonic si recuerdas aquí en méxico tenemos sonic y tenemos aveo el sonic era la versión más tope de gama más equipo y el aveo siempre ha sido como el genérico como el el auto básico el auto de flotillas hoy creo que ya se ha ganado el nombre de aveo como tal ya tiene un propio diseño se ve bonito no parece sonic parece yo lo yo lo veo este auto y tengo la sensación de sensación que estoy viendo un audio aún más en la parte trasera ese más o menos es el diseño que tiene este este aveo la nueva generación salió con motor de 1.5 litros cuatro cilindros nos da 98 caballos de fuerza tracción delantera y comienza de los 300 mil pesos tenemos las dos versiones sedan o hatchback que es el que no tiene cajuela o cajuela si lo recuerdas y creo que es el rey de ventas va a ser aproximadamente el rey de ventas también estuvo en los autos más vendidos hace varias generaciones que estaba el aveo en el mercado y lo más interesante de este auto nos da 20 kilómetros por litro hay algo también que es a mencionar la tecnología ya tiene frenos de disco en las cuatro ruedas tiene seis bolsas de aire lo que no tenían los anteriores que no tenían bolsas de aire las primeras versiones no tenían bolsas de aire así que si chocabas directamente te ibas sobre el sobre el tablero hoy ha cambiado mucho ya la las normas en méxico exigen que todos los autos que salen de agencia deben tener de menos las dos bolsas del frente ya se ya tiene seis bolsas de aire ya tiene para el lateral este en atrás tiene el creo que tiene incluso en las rodillas si no me equivoco y ya ya tiene más tecnología de seguridad y así que pues creo que vale la pena el aveo en el 2023 y esta versión aunque viene de china y tiene mucha tecnología te digo ya no tengas miedo a comprar un auto chino ya han pasado esa prueba de calidad las pruebas del mercado las pruebas de control de calidad de control de impacto de en cuanto a choques esos autos ya han pasado esas pruebas y bueno no no es y pues no es nada nuevo para los mercados mundiales mundiales hablando del mundo ya es el tipo de auto los encuentras en todos en todos los rincones del mundo amigo así que pues hablando de autos que puedes comprar en méxico ese es mi top 5 de autos chinos que puedes encontrar ya y es relación precio hablemos desde los 300 mil pesos hasta 400 mil pesos que hoy te busques a estas pues esos rangos de precio para obtener cinco autos a gasolina que puedes tener el día de hoy y con mucha calidad pues amigos yo me retiro muchas gracias por haber estado en el vídeo mi nombre es Héctor Camacho yo te veo en una nueva emisión si te gusta este tipo de vídeos por favor déjame en los comentarios para seguir haciendo este tipo de revisiones voy a estar tratado de ir a alguna agencia de estas para para hacer revisiones más a detalle y 30 imágenes más reales de un auto chino que están en las agencias esas agencias de ahí en todos lados hay varios varias aquí en mi ciudad y supongo que ya en toda la red de distribuidores debes encontrarlo en todos en todo méxico pues buenos amigos muchas gracias y yo te veo en un nuevo vídeo por favor suscríbete en la parte de abajo es el botón para hacerlo y bueno yo te dejo mi nombre es Héctor Camacho te veo en un nuevo vídeo cuídate mucho hasta luego